¿Qué tal? ¿Qué tal? Guau. Impresionante. Está bueno, ¿no? Bueno, júrale, que nos vamos a ir de fiesta. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ora? ¿Y quién dejó pasar esta nave? ¿De quién es? ¿Tampoco no está chula? Está chida, hijo. En esta navezón nos vamos a ir de fiesta. Bueno, si quieres, vente con nosotros, nada más no vayas a ir de chismoso con mi mamá. No, manches, ¿qué es tuya? Órale, te está yendo súper bien. No, no te preocupes. ¿Cómo le vas a ir a algo, hijo? Voy, me pongo mi chamarra y nos vamos. Dale, pues. Guau. Guau, qué carrazo. Les dije que estaba bien chido. Al rato se va a poner mejor, ¿eh? Empiezan todas esas, ya saben, de acá. Hola, ¿qué les sirvo? ¿Qué van a querer? ¿Qué le parece? Su botella más cara, por favor. Dudo que puedas pagarla. Tenemos algunas más económicas. Dudo que me haya explicado bien. Su botella más cara, por favor. Gracias. ¿Vito, la más cara? Vito, hombre. Yo sé, hijo, si aquel de la feria eres tú. ¿Qué tal? ¿Les gustó? No. Algo con un poquito más de estilo. Gracias. ¿Le ayudo? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? A ver. Nada, caray. ¿Está buena? Oiga, los hielos. Ay, total, tú toma lo que quieras, yo pago. Ah, gracias. ¿Quieres tú? Sí. ¿Cuántos? Ahí está, don. Vamos para acá. Brindemos, ¿no? Tú, malo. Hay que brindar, hay que brindar. Hay que brindar por el futuro. ¿Eh? Venga. Ay, chido. Salud. Perdóname que te moleste, pero estoy preocupada por Mario y quería platicarlo contigo. No creo que le pueda decir mucho. Mario y yo nos peleamos. ¿En serio? ¿Y se puede saber por qué? ¿Quiere que me vaya a vivir con él? Pues yo no me siento preparada para eso. Diego, yo creo que es la emoción, ¿no? A cualquiera le puede pasar. Ojalá tengas razón. Y que tú y él se arreglen. Oye, si sabes de algo que lo pueda poner en peligro, ¿me dices? Que se me hace que esta noche vas a tener que llamar a Mario a su casa, ya está muy borracho. Ay, tú tranquis, tranquis. Tiene confianza, ¿no? Mira, lo que vas a hacer es darles. Vas a ponerle seis gotas para que caiga dormidito, tranquilito. ¿Entendiste? Tienes que soltarlo, seducirlo, no tanto. Ay, te pones celoso. Ah, pues, Simón. Ok, te prometo que no va a pasar nada importante, pero ¿qué hago? Busco sus tarjetas, dinero, ¿qué hago? Ah, pues, claro. Tú lo que tienes que hacer es que suelten la lengua, que te tenga confianza. ¿Entendiste? Sí. ¿Ya que te soltó la lengua y te soltó todo? Ay, qué bien busa para que me lo puedas decir. ¿Ridys? Sí, sí me pongo busa, pero ya que tengamos el dinero, ¿qué? Ah, pues, a vivir la vida loca, hija. No las merecemos, ¿no? ¿Qué? ¿Entendiste, Riddys? Ah, Riddys. Pues, órale, Vázquez, Vázquez. ¿Y ese beso? Ay, pues, es que tu alegría contagia. ¿Ah, sí? ¿Quieres? Pipito, Pipito, toma. Toma, toma, ¿no? Gracias. Sí. Estás muy bonita, ¿eh? ¡Qué lindo! Ay, cuando gustes. Ay, cuando gustes, cuando gustes. Órale, hijo. Ay, ya. Con el departamento. Ay, Juliáncito, prepárate algo, ¿no? Vale, algo. Oye, ¿les puedo pasar a tu baño? Sí, sí, te acompaño. Mira, tengo, tengo uno ahí. Y otro en mi recámara, si quieres. A ver. Ve por una... Unas cervezas, ¿no? ¿Unas cervezas? No, 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 yo paso, ¿eh? No, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir a trabajar, oye. Voy a tomar un taxi, Mario. Mario, yo también me voy ya, ¿eh? No sean aguados. Mira, mira. Dos. Una y ya. ¿No? Una y ya. Mario, mañana tengo que chambear. Es más, al rato tengo que ir a chambear. Yo paso, yo no quiero nada, hijo. Pido un taxi, aquí están las llaves de tu carro. Oye. ¿Eh? ¿Y qué onda con la chava? ¿Te vas a quedar con ella o qué? Sí, ¿qué te importa, eh? ¿Qué te importa, Julián? No te metas en lo que no te importa, ¿eh? No te metas. Ya, 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 tranquilos, bájale. Ya, ya, Julián. ¿A ti no te gustaría que Carmen te hiciera algo así? No me estés sermoneando, ¿eh? No me estés sermoneando, no te metas en lo que no te importa, Julián. ¿Eh? Ya, 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 se van a romper las medias, ¿ok? ¿Qué? Chale. Qué rápido te cambió el tener dinero. ¿Ve? Te pusiste todo un patán. Ya, 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 Julián. ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí, hijo. Estás celoso. Estás celoso. Lárgate. Lárgate. Así, güey. Con gusto, porque ni ganas de estar aquí. Oigan, ya, chihuahua, ya. Chale, hijo. Oigan, no soy su papá, ¿eh? Bájenle. ¿Sabes qué? Yo sí me largo. Pues vas, pues vas. Mario, yo ya me voy, ¿eh? Ahí nos vidrios, hijo. Ey, no, espérate, no, espérate. ¿Quién se va a llevar a Josefa? Cuidado, Josefa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se van. Me perdí de algo. ¿Qué pasó? Brindemos. Salud. Por nosotros. Por nosotros. Oye, ¿y se puede saber por qué te peleaste con tu amigo? Por envidioso. ¿Y de qué te tiene envidia? De que soy rico. De que puedo hacer con mi vida lo que quiera. ¿Y se puede saber por qué eres tan rico? Vean el pozo del sorteo. ¿Neta? Qué suertudo. Más suertudo yo, el tener el día a ti. Ajá. Más suertuda soy yo. Yo voy. No te preocupes. ¿Hola? ¿Hola? ¿Está Mario? Sí. ¿Quién lo busca? Su novia. Mi amor, aquí hay una chava que dice que es tu novia. Mario, ¿pero qué significa esto, eh? ¿Quién es esta? Soy Josef. ¿Qué? O sea, que ya te olvidaste de todo. O sea, me tiraste a la basura. ¿Qué tal pasa, eh? Carmen, Carmen, cálmate. Déjame explicarte, ¿sí? No, 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 no seas tínico, carajo. Te acabo de decir, mi amor. No sé cómo puede confiar en ti. No, Carmen, Carmen. Perdóname, escúchame. Escúchame, por favor. Escúchame, Carmen. Carmen, no te vayas. Carmen, escúchame, por favor. Carmen. Buenos días, mi amor. Muy bien. Adivina quién se acaba de ir furiosa. Admítelo. Dormiste con esa chava, Mario. Ok, me emborraché, ¿sí? Me emborraché, pero no pasó nada. Por favor, no nací ayer, entiéndelo. Carmen, escúchame. Escúchame, por favor. Por favor, solamente, solamente fueron unos besos. Sí, yo sé que estuvo mal, yo sé que estuvo mal, pero te prometo que ya no significa nada para mí. No, no es cierto. Desde que te ganaste la lotería eres otro. Dejaste de estudiar, de trabajar, de estar con tu mamá. No, 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 claro que no. No, sí, es la verdad. Pues, ¿sabes qué? Si eres tan prejuiciosa, si no me puedes perdonar un simple error, lo mejor será que terminemos, no podemos irnos. ¡Váyanse y disfruta tu vida! Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.